Hola, hola a todos, bienvenidos a esta segunda parte del gameplay de Sonic & Sega All-Star Racing Transformers Vamos a iniciar la segunda copa en dificultad S, la dificultad más alta Vamos a ir con mi amigo Shadow, ya que me sirvió de buena suerte en el anterior Fue la primera copa en nivel ultra-experto que gano, así que bueno, da la casualidad que encima la está grabando o está grabando el gameplay Vamos a ver si tenemos la misma suerte ahora Si bien, como dije, estas pistas me las conozco de memoria por haberla jugado un montón Me cuesta esto, ya no puedo ni hacer el turbo ahí Todavía es muy difícil, es muy difícil salir primero, sobre todo porque te pasan todo, todo el tiempo Ahí pifié el turbo Así que bueno, vamos a intentar hacerlo Es medio complicado grabar y jugar al mismo tiempo Pero bueno, acá lo más importante es agarrar la derecha de toda la puta madre, me empujaron Tenemos que agarrar el lado de la derecha o el lado de la izquierda Mejor preferentemente el de la derecha porque tenemos más curva, más margen para hacer el derrape Y nos lleva a un lugar donde tenemos mejores acrobacias para hacer Y por ende nos da mejores lugares para hacer los turbos Acá lo mejor es ir derrapando y mientras vamos derrapando girar en el aire Hacer la acrobacia para poder seguir sacando más ventaja Eso, un globo, eh Van a tener que hacer una doble acrobacia Vamos Bueno, si terminamos más o menos tercero, cuarto Por la segunda vuelta Nos va a servir un montón Porque necesitamos el All-Star La vieja estrategia La vieja estrategia de usar el All-Star siempre en las últimas curvas para poder ganar Es fundamental Otra forma no tenemos de ganar Es muy difícil ¡Ah! La puta madre Vamos a agarrar el de la derecha Ahí va, a ver Ese, ese, ese Western La puta madre, lo quise usar y se me chocó con el de la parte de arriba Es acá Listo, acá tenemos el triple flip Y agarramos el super objeto Dale Eso Esta pista está basada en el juego Super Monkey Ball Que... bueno, no me acuerdo el año que salió Solo sé que salió para Sega Dreamcast Habrá sido 90 Me la juego ahora Igual en la edición voy a poner las imágenes por acá Y el año en que salió el juego Pero... me la juego con que fue en 1990 Y... A ver, la Dreamcast salió en el 98 En el 99 habrá salido Super Monkey Ball Pero bueno, ya me... ya me daré cuenta Estamos en un problema porque todavía no tengo All-Star Y estoy... esta es la última vuelta All-Star, dámelo All-Star Ay, no llegué a agarrar el objeto Pero la puta madre All-Star, All-Star Pero me dan un cohete de mierda ¿Qué hago con el cohete? Ahí, toma Encima el Epifio No, toma Me parece que están dando la gana Dale Shadow Pasamos momentos Pasamos momentos difíciles Yo le digo... Está luchado pero lo manejo yo ahora Dale, dale que estamos... Ay, no quiero mirar el puesto Estoy un poco nervioso Ay, ves ahí, ahí me choqué La puta madre Uy, 10 segundos boludo Dale No, no te puedo creer No te puedo creer No te puedo creer No, 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 no No te choqué, boludo Ah, sí, sí Vamos, primero, primero No sé cómo quedé primero, pero Quedé primero, quedé primero Bueno, cuando uno es bueno La verdad que cuando uno no tiene habilidad Qué objeto Fue dos segundos quedé primero En las tres vueltas No sé, la carrera era tres minutos Con 22 segundos Tres minutos, 20 segundos Estuve cuarto, quinto, sexto, sexto De culo quedé primero Bueno Ya si arrancamos primero Tenemos un poquito de ventaja Vamos a empezar La segunda pista Esta está basada en el juego Voy a guardar moneditas Porque me pueden servir En las últimas dos carreras Esta pista está inspirada En el juego Sonic Colors Que es que Sonic Colors Junto con Sonic Generation Son los dos mejores juegos de Sonic En los últimos 10 años Desde Sonic Adventure 2 De Sega Dreamcast Que después fue porteado Para Playstation 3 Y todas las consolas Que se les ocurra Desde ese juego No hubo Sonic Que haga justicia Al nombre Todos los Sonic Fueron una poronga Sonic and the Secret of the Ring Para Nintendo Wii Sonic and the Black Knight También fue malísimo Sonic Unleashed Era más o menos Pero también No era tan bueno Y hace poco Sonic Force Sonic Force Horrible Espantoso Muy malo Muy malo Muy malo Tenía un poquito De gracia La temática De la historia De Sonic Force Que salió El año pasado 2017 Pero la verdad Bastante Bastante Que deseaba Y bueno Sonic Colors Era muy buen juego Excelente título De hecho voy a dejar Como pedacitos De imágenes Acá Para que vean Que el Sonic Color Salió para Wii Casi me caigo No, no, no La puta madre Para Bueno Voy a dejar imágenes Para que vean Porque esta Esta vista Está inspirada En uno de los planetas En Sonic Colors Teníamos varios planetas Que podíamos visitar Y Esta está inspirada En uno De esos planetitas Chiquititos Que la verdad Está 100% Está bastante Muy fiel ¡Ahí tengo el All Star! ¡Loco! Listo Ahora lo guardamos Lo guardamos Como si fuese oro Guardá La puta madre Esa Trampa de mierda Bueno Ahora Que tenemos el All Star Lo vamos a guardar Y vamos a agarrar Todas las Esas líneas de velocidad Para Para No perder Tanta distancia Con el del que está Primero Igual estoy Noveno La puta madre ¡Estoy penúltimo! Guardá Eso Acá hay que tener cuidado Con los asteroides Y ir agarrando Todos los boosts Porque si no Te quedas atrás Te quedas atrás Y te quedas Y te quedas Y te quedas Y te quedas Ahora estoy octavo Bien 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 Uh Justo estaban las abejas Pero se fueron a la guerra Ahí tenemos el amigo Ralf Correte Ralf Puta madre Te pasan todos Se te van de la mierda Se te van de la mierda Alex Keith Volvé para acá Vamos a agarrar El objeto Ah Si no tengo Yo también Se me voy Estoy guardando El All Star Bien 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 Si lo mantenemos Quinto O sea Del sexto puesto Si usamos el All Star En la última vuelta Podemos llegar a los primeros Igualmente como dije No hay tanta diferencia De puntos Entre el primer puesto El segundo puesto Y el tercero Así que si quedamos Tercero Tercero Y tercero Podemos Podemos llegar a ganar la copa Como en el gameplay anterior Que había quedado Segundo Quedé cuarto Quedé cuarto Y quedé quinto Igualmente gané Es Es una de las pocas De las incongruencias Del juego Ay Es que estamos llegando Dale Shadow Bien 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 Ahí vamos a usar El Star Dale 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 Shadow Dale Ah Tengo poderes Yo me olvidé Vamos Primeros Bien Shadow Son mi carta De la buena suerte Ni siquiera Están manejando Nauti Parece como un tanque Eso Bien 20 puntos Bien 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 Sigamos con La siguiente carrera Esta está basada En Shinobi El juego de Sega Genesis De hecho Shinobi no jugué Mucho Creo que este Está basado En Shinobi 3 Era un juego Que era más difícil Que la mierda También Re difícil Igual Igualmente Todos los juegos De Sega Genesis Mantienen como una línea De dificultad Bastante alta Como el Castlevania Generations El Contra El Contra Era jodidísimo Y había salido Un Contra Para Sega Genesis Y un Contra Para Super Nintendo De los dos Eran muy diferentes Pero el Contra De Sega Genesis Era recontra Difícil Un Contra Un Contra Un Contra Un Contra Un Contra Odio 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 Las secciones Con Bote Son Jodidísimas Acá descubrí Hay que hacer Una acrobacia Acá hay que hacer Dos acrobacias Acá no hacemos Acrobacias Porque nos hacemos Mierda Y en estas escaleras Que vamos a pasar Ahora Ah Puto Es Una acrobacia Ah En la primera Una acrobacia En la segunda Hacemos una goma Y en la tercera Hacemos una acrobacia Acrobacia Ah Acá tenemos Un atajo Ay Que a veces El atajo Te termina perjudicando Porque están Como todos Esos muñecos Ahí Que tenés que ser Muy preciso Para pasar Puta Pasé por el medio De los objetos No Encima me pegaron Con el tornado Que me da vuelta Dale Shadow El pez globo Siempre es mejor Lanzarlo para adelante Y Atrás hay que dejarlo Nada más Cuando estamos En una parte Muy estrecha Vamos Vamos a hacer un combo Eso Si logramos hacerlo bien Enganchamos mucha velocidad De una Con las acrobacias Sobre todo acá Que tenemos Upa Casi me da Guardar A ver si me sale Ah No Malditas abejas No te puedo creer No te puedo creer Vamos 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 Que enganchamos bien acá Eso Bien Ven Estamos quinto Sexto O sea Que si nos mantenemos Por acá Llegamos bien Pero tío No me tocó El all-star All-star Dale Vamos Para vos Bien Bien No No me empiecen a golpear acá Por favor No me dejen último No me dejen último Dale Eso No 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 Ah Estamos terceros Digo Si 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 Estoy concentrado Por eso No estoy hablando Pero Acá pegamos No La puta Ahí va Voltita Seguimos de largo Listo Usamos el all-star No tenemos tiempo De hecho Paso por acá Porque Me puedo trabar Si paso por el medio Ya me paso una vez Dale Shadow Dale Dale Llegamos primero Llegamos primero No bueno Segundo igual Ganamos muchos puntos Results Bien Estamos 8 puntos de diferencia Tendría que pasar una catástrofe ahora Que sería que El amigo Ai Ai Que es el mono ese Que estaba antes Es el de las orejitas Pase a estar primero Pase a estar primero Y yo que de último Eso sería la catástrofe Ahí estamos gastando Todas las monedas Y esta pista Está basada en Skates of Arcadia Como decía ahí al principio Es un RPG Que a mi me duele mucho Que no lo jugué Salió para Sega Dreamcast En el año 2000 Y es un En el 2000 Ya la Dreamcast Estaba muriendo Estaba en sus En sus últimos En sus últimos minutos de vida Porque en el 2000 Había salido a la venta La Playstation 2 Que la Playstation 2 Era bastante En bits Bits de potencia Eran iguales Tenían 128 bits Pero la Playstation 2 Se vendió como Se vendió como churro Porque tenía Tenía lectora de DVD Manejaba esa tecnología Para esa época Del año 2000 Tenga en cuenta La idea Entonces ahí La Playstation No solo se podía usar Para jugar videojuegos Sino también se podía usar Como artefacto multimedia Podías ver videos Películas en DVD Que eran muy masivas En esa época En los años 2000 Ya estaban empezando A morir los famosos Videoclub Los Blockboosters Así que la Playstation 2 Se podía utilizar Para otras cosas Que no era solo Jugar videojuegos La Dreamcast Igualmente Se podía utilizar Para escuchar CDs De música Pero bueno Una cosa es escuchar CDs De música Y otra cosa es ver Una película Dentro de tu Playstation 2 Son cosas distintas También te he entendido Que por ahí En esa época Año 2000 2001 En Japón La Playstation 2 Era el reproductor De DVD más barato O sea Vos te compraste la Playstation 2 Era el reproductor De DVD más barato Cosa que también sirvió Para empezar a decir Que bueno La Dreamcast Ya estaba muriendo Eso sumado La Dreamcast Y la Dreamcast Pobrecita murió Igualmente Bueno No quería hacer un recorrido Histórico De la Dreamcast Versus Playstation 2 Pero lo que terminó De destruir la Dreamcast Era la piratería La Playstation 2 En esa época No Todavía no era Flashable Ni chipeable Había lugares Donde el cielo Podías conseguir Pero no era tan masivo Por así decirlo Y si Y si se hackeaba La Playstation 2 Para jugar videojuegos Los famosos DVD truchos Que todos Todos tuvimos Playstation 2 Con algún DVD Medio ahí Medio turbio Igualmente Para hackearla Había que tener un chip Había que abrir la consola Mandar a alguien Que te ponga el chip Pagar O sea Era algo distinto Por ahí también Se vendían las consolas Chipeadas En cambio En la Dreamcast Vos No era necesario Ponerle nada El sistema de seguridad De la Dreamcast Era, no sé Un chiste Vos te descargabas Directamente El juego En la computadora Lo pasabas Como si fuese Un DVD de audio Lo metías en la consola Y la consola Te lo reconocía Como si fuese el juego Y no Ni siquiera era necesario Abrir la consola No hacía ninguna Modificación Ni nada Era algo re loco Y bueno No, eso Para que vean Que estoy jugando En automático ¿No? Porque Eh Como para acá No vamos a quedar Primero ni en peor Ni siquiera me tocó Lo del Star No No te puedo creer Me tocó esa porquería Yo quiero el Star A ver, bueno Si quedamos quintos El tema Ah, ahí está Ahí, ahí está Atrás El tema El tema era que Ayay no quede primero Y nosotros No quedemos últimos Puta Quedé quinto Esto me pasa Por quedarme hablando Bueno, igual Le saqué ventaja Y quedé primero Vamos Dificultad estrella Y subimos El nivel máximo De Shadow Así que La siguiente carrera La vamos a grabar Sin Shadow Vamos a elegir A otro personaje Y bueno Esta fue La segunda parte Del gameplay De Sonic And Sega All Stars Racing En su dificultad Máxima Espero que les haya gustado Suscríbanse a mi canal Y den like al video Si les gustó Adiós Adiós